Hola chicas, bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Aquí nos quedamos después de que Junovo se aventara al precipicio de la montaña de la muerte Y vamos ¿Esos son Thanos? No, creo que no Abismo de la montaña de la muerte, nuevo lugar Ok Desperate, ¿qué es esto? No esperaba que la montaña de la muerte fuera a un lugar así Y aquí ya están las semillas que ya había aprendido yo, chicos Pero lo que tenemos que hacer creo que es caer en esa semilla Que es la de por default Pero hay unas estatuas, tal vez tenga que seguir esas estatuas Venimos por aquí Y ¿acás ahora hay un ovo? Aquí está ¡Por aquí! ¿Quién nos iba a decir que veríamos algo así bajo la montaña de la muerte? Ahora que me fijo, hay muchísimas rocas rojas por aquí ¿Crees que la primera celda podría estar en un lugar donde hay tantos rocomutlos? ¿Eh? Volvió a pasar ¿Tú también oíste la voz, verdad, Link? Si tratara de decir algo Vamos a ver Creo que Venía de por allí ¿Estará relacionado con Zelda? Vamos a ir cuanto antes Ok, pero quiero ver Por ejemplo ¿Qué pasa si rocomutlos? ¡Allá voy! ¡En mi ciudad! Ok, no nos da absolutamente nada Pensé que nos daría rocomutlos o algo así ¡Estoy listo! Pero bueno, vamos a continuar Quisiera ir hasta allá arriba, chicos Pero mira, aquí hay una máquina de artefactos zona O sería explorarla y ver qué nos puede dar Ok, voy a agarrar algunos artilugios zona Por ejemplo, las baterías, según yo, te dan demasiadas Vamos a usar cinco de estas A ver qué nos puede dar ¡Ay, no! No la tiene Agarrar cinco Y... Deposita Lo omitimos Para no ver la cinemática Y... A ver Nos hicieron bastantes cosas Rueda, 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 rueda Rueda, rueda La batería extra Timo Creo que no nos sirvió tanto Vamos a continuar a pie Porque no podemos transportarnos A pesar de que ya sepamos cómo llegar No podemos hacerlo, chicos Porque este... ¡Allá voy! ¡Al ataque! No puedo venir con nosotros este... ¡Ay, sí! Fue su nombre, chicos ¿Cómo? ¿Cómo se me va el nombre así? No, no lo puedo creer Eh... Yunobo, Yunobo, Yunobo ¿What? Eh, Likiliki Es una ignea Creo que fue la prueba de decisión Que no me hagas la idea Lo derrotamos ¡No! Se cayeron a la lava, güey Qué mal... Qué mala onda Escudo tsunami reforzado Creo que lo voy a cambiar Por ese que ya se me va a romper A ver Voy a tratar de crear Un coche Ahora se me vengo por acá, chicos Vamos a tratar de crear Este coche Para subir por esa montaña Y que se pueda subir Este Yunobo ¿Les parece? Lo ponemos aquí ¡Listo! Vamos, Yunobo Es que realmente no podíamos subir Sin Yunobo Venga, venga Mi coche es todo terreno ¡Fatwins! ¿A dónde tendríamos que ir? Estoy tratando de buscar Nunca... Nunca... Eh... El Lundergorn no me gusta, eh, chicos Está muy feo Mira, ahí... Eh... Sonan Quisiera agarrarlas Así que vamos a montarlos ¡Enterrido! Estoy listo ¡Ah! ¡Yo me cargo! ¡Enterrido! Siga pegando Yunobo, chicos Y vamos a usar un poquito de Yunobo ¡Allá voy! Está pegando muy bien ¡Estoy listo! ¡Al asaje! A ver, vamos a bajarnos, Yunobo Y vamos a pelear ahora así como... Vamos a pegar bien Ok, lo derrotamos Nos dan son daño Y es que quiero cavar estas minas de son daño Ok, no sé qué va a hacer Pero lo voy a pegar antes de que lo haga Están muy débiles Son... Son rojos O mi arma es muy fuerte Voy a agarrar todo esto Y voy a poner el arma que estoy usando para minar Que es una... Un mandoble con roca de talus, chicas Vamos a minar Son daño, son daño El son daño es muy importante, chicas Porque te permite crear algunos artefactos sonar De la nada Algunos... Algunos vehículos Por lo menos lo que acabo de gastar para crear el vehículo que acabamos de hacer Ya lo recuperamos Así que puedo crear otro exactamente igual, chicos Bien ¡No! ¡Yo no! ¡Perdóname! No hay animo No sé a qué le pasó Vamos a volver subiendo Allá voy Mira que vamos a poner el mino Además es bien extraño eso, ¿eh? Que podemos alentarlo Vamos a seguir subiendo Y ahí va Bien, ya nos recamino Voy a romper todo también Ok, quiero... Quiero que se vea bonito Y miren nada más Miren nada más ese templo Más minas de Sonania Matamos al Chico Ignia Au Me pegó y me quitó Tres corazones, chicos Voy a usar la lanza Tenemos que derrotar, chicos ¡Muera, muera, muera, muera! Bien Agarramos la viscera de Sonania Y por nuevo Goblin Entonces ya vean muerto Así que está bien Y es muy bueno Juno, chicos Vamos a seguir reconectando Sonania Para que no nos falte Porque ya saben Es mejor que nos sobra Que nos falte Venga Más Sonania Aquí me dan una vagoneta No sé por aquí Tal vez sea la única forma de continuar, ¿eh? Por vagoneta ¿Estoy explorando un poquito? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que por vagoneta es la única forma Aquí hay una semilla Deberíamos agarrarla 21 Quiero que rompa todo Miren un cofre oculto, chicos Lo agarramos ¿Y qué será? Esfera energética sonar Ok No son importantes Uy Hay más enemigos Ok, yo no ¡Allá voy! ¡Hay más! ¡Al ataque! Yo no, te la rifaste Pero tengo miedo No es No es para que pueda ser así de épica la pelea, chicos Ah, ok ¿Y aquí todo el corazón? Ah, ok Tienen una coraza Y para eso se pueden machacar corazas Voy a usar una coro bomba, chicos Ah, no puedo porque estoy en un lugar que está hirviendo Ah, no puedo porque estoy en un lugar que está hirviendo Ah, no puedo porque estoy en un lugar que está hirviendo Ouch 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 You know, vos no me enojos si me ayudas You know, vos no me enojos si me ayudas You know, vos Ah, se murió, pero por un flechazo Ese bro me dio miedo Oh, ¿un machacacorazas? ¿Oxidado? Un trozacorazas, no es un machacacorazas Es como su versión, pero un poquito más débil No me acaben más armas Yo creo que voy a tirar Mmm, ¿qué puedo tirar? Creo que voy a tirar esa Porque me sirve para minar Me sirve mucho para minar Ah, imagínense que lo fusiono con el arma de un talus Tengo que ir acá para recuperar la luz Recuperar los corazones podridos, chicos Venga, qué chido se siente tener mucha estamina, chicos Así llegas más rápido a todos lados Nos curamos todos Sí, seguro, Lily Ok A ver, ahora tenemos que llegar Específicamente a la puerta de ese lugar Yo creo que para eso, chicos Vamos a ocupar Vamos a regresarnos Había una vagoneta Esa vagoneta tal vez sea la clave También no hubiera continuado con mi cochecito Estaba bien chido No, mira, por acá podemos llegar Por acá podemos llegar, creo Un peso Al ataque No, 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 no Mira, por acá podemos pasar Tengo que llegar hasta allá Ah, es que sí es por la vagoneta, chicos Estoy siempre seguro que será por la vagoneta Toca regresarnos Aquí hay enemigos Hay un cofre Lo voy a agarrar Y antes de que me peguen Me voy a curar, yo creo Es un nanny grande Bien Ay, güey Ahí llevo un ataque Voy a inventarme, yo creo que Este Esto que me regalaron Lo derrotamos Nos dio solo nanny Y No, pues, ¿sabes? Vamos a hacer esto Vamos a ocupar la habilidad de Esta habilidad Para crear otra vez nuestra Nuestra vagoneta Por eso les digo que Es muy importante, chicos Nos subimos aquí Allá voy ¿Qué vas? ¡En la esquina! ¿Qué? Eh, uy, uy Es mega fantástico Me necesito Listo Nos bajamos Y ya llegaríamos a la entrada Del templo de Unobo Ok Ya llegaríamos Qué bonito se ve Qué bonito se ve Templo Templo del fuego Ciudad perdida de Gorontia Esta es la ciudad perdida de Gorontia Es la que decía el niño ¿Y cómo sabía el niño en su mesa? Wow La voz que vimos ¿Saldrá de ahí? ¿Dónde vas, Juno? ¿Por aquí? ¿Qué sería esa estructura gigante? ¿Y cómo puede haber algo así Bajo de la montilla de la muerte? ¿Eh? Ahí está Zelda Mira Es la princesa Zelda Espera Queremos preguntarte algo Juno, vos No es la princesa Zelda ¿No debería estar Quemándose? ¿Pero Zelda? Me está dando mal rollo Esa Zelda, ¿eh? ¿Se imaginan que sea Un boss o algo así? Yo me encargo Vamos a romperlo Y vamos a avanzar Venga, Juno Y aquí van a ser las cinco cosas Que tenemos que hacer Eh, parece que hay algo más adelante Por aquí Ya voy, ya voy Tú confía en mí Tú confía en mí Ah, Link Mira Veo, veo, veo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es la princesa Zelda Ah, lo voy a leer Te lo voy a decir ¡Qué desastre! La princesa Zelda Está encerrada ahí dentro Tenemos que rescatarla Cuanto antes Pero ¿Cómo hacemos Para entrar en esa sala? A ver Voy a activar esto No me preocupes, Juno Hay que saber ya, ¿no? Ya activé el teleport Se baja la puerta Pero las cadenas la impiden ¿Viste, Link? La puerta se movió un poco Goronius Es el sonido de Antis ¿Será esa voz? Juno Mi descendiente La puerta que tratas De atravesar Está protegida Por cinco mecanismos Deberás emplear Todo tu poder Para lograr Desbloquearlos Lo que te permitirá Abrir la puerta Ok Así que sigue Mi consejo Esta vez lo vi Alto y claro Pero ¿Quién era? ¿Y qué quiere decir Con que soy su descendiente? Bueno, al menos Nos dijo Cómo abrir la puerta Así que no debe De tener más intenciones Entonces si conseguimos Activar los cinco mecanismos Podremos acceder A esa sala, ¿no? A ver, chicos Vamos a hacerlo Este video va a ser Del templo, chicos Primero No se vino a dónde ir Quebró el mapa Se viene por secciones Vamos a ir por el que está Hasta acá Ahí hay un golem Ok, no se preocupen Son como cinco santuarios, chicos Ok, agarramos esto No me tengo que prenderla aquí Ok, como que no me gustó tanto Mira, aquí no se mueven En los anteriores Sí se movían Aquí vamos Ok, aquí hay un vagón Y vamos Mira, también parece que Tengo que estar cambiando La dirección de los vagones Porque si no daría vuelta Así que Lo voy a pegar ahí Se movió para enfrente Primero que nada Aquí hay una Una cosa de esas ¿Qué tal que abras un jugosito? Listo Listo, lo derrotamos Y que nos tire todo Ahí va un cofre ¡No! Los chiles se cayeron Escudo, su enemigo reforzado Eh, a ver ¿Puedo cambiar, no? Ah, sí, ¿dónde estás? Aquí estás, sí Yuno Creo que sería más fácil Si te viniste desde acá Yuno No, es que se cae Por eso yo creo que ocupo esto Creo que ocupo esto Para activarlo Y que se haga un No, no sé cómo le vamos a hacer Yuno No sé cómo le vamos a hacer ¿Puedes apuntar hacia enfrente? ¡Ahhh! ¡Rebotas! Yo no sabía que ibas a rebotar Ok, vamos por acá ¿Yuno? ¿Sí puede llegar? ¿Yuno? Ah, ya cayó Link, mira Parece un gong Pero, ¿qué será? A ver Vamos a activarlo Yo me encargo ¡Empestida! Vamos a abrir el primer candado ¡Quietos! Nos faltan nada más cuatro, chicos Link, debe ser un mecanismo ¡Debe ser un mecanismo! Hay que seguir buscando Hasta hallar los otros cuatro Va ¡Vámonos! En este caso Ya terminamos por esta zona Ya se usaría a regresarnos Lo que no me gusta Es que los templos se dividen Muy... Muy obvio, ¿sabes? No es muy complejo De saber a dónde tenemos que ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ok Es para continuar Vámonos, Yuno Allá voy La... ¡Yuno! ¡Nos disparan! ¡Al ataque! No me encargo, Yuno Tengo un lanzag ¡Nos disparan! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Al menos nos llevará a la... ...vagoneta de ese... ...de ese... ...de ese wey ¿Qué es eso? ¡Perdé, perdé, perdé, perdé! No sé si era por aquí. Era por aquí. No, ¿sabes qué? Nos equivocamos. ¿Dónde estoy? Estoy yendo por otra zona. Estoy muy perdido, pero... Voy a confiar que sí es por aquí. Vamos a ponernos un arco, que ya se me rompió mi arco. Va, se abre. Y vamos a seguir pasando. Quiero que por aquí sí era. Se me rompió mi arma, pero... Voy a robarle su espada de oxidada. ¡Voy a romper la espada de oxidada! No, este problema es que... Aquí, ¿qué será? ¿Una llave? No creo que haya llaves. Flechas. Flechas, ok. Voy a aventar su espada de oxidada. No me sirve. Y me voy a llevar esta lanza. No es oxidada. Tampoco es cada gran cosa, ¿verdad? Aquí nos da una vagoneta. Lo quitamos. Y, pues, a ver, vamos. Parece extrema que su espada se ha sido para flechas, chicos. No puedo creerlo. Esto, estoy listo! vamos a regresarnos vamos a regresarnos y en primer lugar vamos a detenerlo aquí vamos a detenerlo aquí y vamos a venir para acá porque se me hace muy extraño que no haya hecho aquí nada ok, eso se baja me gusta y acá había otro mecanismo entonces tendríamos que venir acá y empeñarlo y vamos yo creo que lo complejo de este templo es más que nada no los puzzles aquí sino el camino esto ahora se rompió vamos a traer esto para acá lo giramos ah amigo, pues ya sé puedo usar esto y usar retroceso chicos van a chocar pero recuerden que yo debería empujarlos o sea, mi piedra si o si tiene que llegar al guardo de inicio es justo acá ya pasamos voy a cambiarme la mesa porque si no estoy pegando nada esto lo robamos y Yunobo donde estás Yunobo, vente como para que vengas en la otra llegaste saltando ah, ya llego no sé cómo hacerte no sé cómo hacer para que vengas vaya, quedamos otro mecanismo nos quedan nada más tres te me hizo un poco raro esto de llegar allá solo quedan tres solo quedan tres más va vamos a continuar va, me gusta ahí había para infiltración pero no sé para qué será ponernos por acá vamos a ver si perdí mi carril por alguna razón ok, ese no era mi carrito no estaba en mi carrito este carro no me sirve por qué? porque no tiene ventilador chicos vamos a pegarlo aquí y vamos a continuar estoy listo ¡es que según yo sí es por ahí! vamos a bajarlo según yo sí podría ser por ahí ok, venimos para acá voy a encender eso hay aquí voltearlo allá voy y a ver, vamos vamos para arriba chicos templo de fuego planta 2 y a ver hay uno que se da planta 3 y planta 4 y en planta baja hay otro el de planta 4 es el de allá arriba cómo llegar allá arriba no lo sabemos si me muevo por acá empezaría en planta 2 y podría incluso subir ¿le pico aquí? ¿qué pasa? no, se sube no me sirve ok, me gusta ese templo está complejo ese templo me gusta ya duro también demasiado esto vamos a derrotarlo tengo un cohete ¿para qué me dan cohetes? no lo entiendo chicos flecha me dan 10 flechas pero bueno chicos ¿saben qué? se me está complicando mucho esto porque no estoy entendiendo bien qué hacer así que para que no sea un capítulo muy largo yo creo que lo dejaríamos aquí y continuamos el resto del templo en el siguiente videíto espero que les haya gustado ustedes sí recuerden que en su próximo like suscríbanse para más y ay me dio hipo nada los quiero chao chau 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 ¡Gracias!